Con mentiras, con mentiras no, me dice, vamos Robesito Con mentiras no, no por favor, porque me recuerdan aquel viejo amor Si me dan cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no, y ese grito de Tehuacán no lo escucho, dice ¡Irisa! Una vez tuve un cariño, me juró eterno amor fiel Me llenaba mi mundo de rosas, y el sabor de su boca era miel Muy confiado le di mi cariño, no sé cómo me puse a creer Que era yo lo que ella más quería, como imaginar que me vendía Me dejó, por otro amor Desde ese día, no confío en nadie, si yo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no, no por favor, porque me recuerdan aquel viejo amor Si me dan cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no No confío ni siquiera en mi sombra, y la culpa la tiene ese amor Desconfiado me siento hasta ahora, desde que esa mujer me engañó Me dejó, por otro amor Desde ese día, no pone pío en nadie, si yo mi rumbo, sin mirar a nadie Si alguien me ofrece un poco de cariño, digo primero Con mentiras no, con mentiras no No por favor, porque me recuerdan aquel viejo amor Si me dan cariño, poquito y sincero, poquito prefiero Con mentiras no producción de nuevo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!